No, no acierto a comprender como la fui a perder Como es que fui tan tonto, no, 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 no quiero ni pensar Que a otro su amor dará, mientras por ella muero Que ni sea, que coraje siento hoy, pues tan solo quisiera escuchar su voz, su voz 25, 24, 33, no contesta su teléfono, que cruel 25, 24, 33, me lastima imaginar que está con él Yo la quiero sin medida, como nunca me la vida Más debo aceptar que ya no ha de volver Ya no llores hombre No, no acierto a comprender como la fui a perder Como es que fui tan tonto, no, 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 no quiero ni pensar Que a otro su amor dará, mientras por ella muero Que ni sea, que coraje siento hoy, pues tan solo quisiera escuchar su voz, su voz 25, 24, 33, no contesta su teléfono, que cruel 25, 24, 33, me lastima imaginar que está con él Yo la quiero sin medida, como nunca me la vida Más debo aceptar que ya no ha de volver 25, 24, 33, no contesta su teléfono, que cruel 25, 24, 33, me lastima imaginar que está con él 25, 24, 33, me lastima imaginar que está con él